¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Espacio Abierto. Este va a ser el último programa de este año 2015. Acaba el año y siempre pedimos deseos para el próximo, en este caso para el 2016. Hay rituales que se pueden hacer para tener más suerte y de ellos vamos a hablar ahora con una persona especialista en esta materia, como es el vidente que ustedes ya conocen, Manolo Platas. Manolo, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de estar aquí. Bueno, está Manolo en su casa en el día de hoy porque lo conocen ustedes también de estar aquí en Televisión de Ferrol durante muchísimos años, pero queremos saber un poquito más sobre la profesión de Manolo Plata, sobre el tiempo que lleva dedicándose a este mundo esotérico. Uy, yo llevo mucho tiempo porque yo en mi vida ya hice de todo. Yo en mi vida ayudé a mis padres que tenían una tienda de alimentación, yo ayudé, yo hice los estudios de, yo soy técnico de imagen y sonido, yo trabajé en el corte inglés de vigilante, no de guardia jurado, en aquella época cuando yo era joven, yo estuve en el seminario también, yo llevo una carrera esa. Y me dediqué a este mundo un poco por casualidad y un poco por, bueno, la casualidad nunca existe, siempre existe la causa y el efecto. Y me dediqué a este mundo porque te voy a comentar algo. Me viene de familia, me viene de familia porque mi abuela paterna nació aquí en Ferrol. Tú eres una chica muy joven todavía y no conoces dónde estaban los garajes de América porque han desaparecido. Pero la gente de mi edad, de sesenta, sesenta y pico de años, sí conoce que al lado del almirante había unos garajes de América y ahí estaba la madre de mi padre, pues también con las cartas del tarón. Yo la visitaba de pequeño y le decía, tienes que decirme si mi amigo va a aprobar cosas de niños o si voy a ganar una batalla que tenemos guerras los niños, cosas de niños de siete u ocho años. Entonces eso ya me viene de raíz. Yo totalmente lo olvidé. Yo me fui a Madrid, estudié imagen y sonido, yo trabajé en televisión, trabajé en Telecinco, en Antena 3 y así fue como, ese fue el, digamos, el punto de partida. Pero yo lo olvidé. En cierta ocasión, estando yo en Santiago de Compostela, estaba con un amigo periodista que hoy presenta un programa de televisión que es ferrolano y estaba en una terraza y pasó un muchacho llorando. Y él lo conocía, que era compañero de él, que estaba haciendo periodismo. Y le dijo, ¿qué te pasa? Y el chico es que le iba mal, le iba mal. Hasta yo le dije, oye, mira, muchachito, siéntate aquí y toma una mazanilla o una tónica o algo porque al cativo le iba mal. Y dijo, ah, mire, es que estoy muy disgustado, vengo de pasar un examen y suspendí, la que me va a robar mi padre porque es que no lo puede, no podemos ya pagar otro, no sé qué tenía que pagar. ¿Manteniendo los estudios? Sí, no podía mantener los estudios, tenía que pagar otra vez matrícula, no sé qué. Y si suspendo, yo creo que suspendo porque lo hice mal y tal y ya. Pero el chico se desafía, que era como para llamar a un médico. Y yo no sabía ni cómo tranquilizarlo, ni cómo decirle, porque al chaval iba mal. Y dijo, no te preocupes, hombre, no te preocupes, que tú vas a probar. Y el niño se quedó, sí, hombre, sí, hazme caso a mí. Mira, estaba llegando el chico diciendo, mira, no ves la luna llena, que si no eres, soy Aries. Y dije, ¿eres Aries? Le dije yo. Ah, pues mira, si eres Aries, con la luna nueva, los que se miran con luna nueva y son del signo de Aries se aprueban todos. Y usted es astrólogo. Dije, hombre, yo no tenía ningún conocimiento de eso. Y dije yo, ¿cómo no voy a ser astrólogo? Vas a probar, claro que vas a probar. Y me olvidé del niño. Ay, muchas gracias, señor, adiós, ya voy más tranquilo, tal, tal, tal. Y pasó. Cuando a los 20 días de pasar esto, 25, me llaman a mi casa. Mira, soy Dante Ana III, de la Marilla Lucense. Queríamos hablar con el astrólogo. Y yo no sabía quién era el astrólogo. Y yo, pero ustedes, ¿por qué me preguntan? Si yo no tenía conocimiento de astrología. Preguntamos por Manuel Platas, que nos han llamado de Santiago, fulanito de tal, diciendo que usted era un experto en astrología. Y yo, que siempre fui un poco lanzado, dije, pues sí, soy experto en astrología. No tenía ni idea. Ah, sí. Sí, 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 no tenía ni idea. Y le dije, ¿y usted podría empezar el lunes? Dije yo, no, no, tiene usted que darme 15 o 20 días. Porque no sé qué disculpa, Pus. Estoy de viaje, tal. O estoy enfermo, alguna disculpa, Pus. Tienen que darme 15 días. Pero cuenten conmigo que voy. Lo primero que hice esa tarde fue venir a Ferrola y comprar un libro de astrología. Porque no había internet. Y compré un libro de astrología. Me fui a La Coruña y contraté a un profesor, a un tarotista. Y le dije, hagamos usted lo más elemental que haya. Y así fui empezando en la tele, en la tele. Tuve mucho éxito en Antena 3, Amarilla Lucense. Y de ahí, pues, estuve en Antena 3, Tele 5, Crónicas Marcianas, cruzando el Missisipi, con María Teresa Campo. Yo estuve con... Haciendo varios ritos. Bueno, en muchas cadenas. Y también siempre aquí en Televisión de Ferrola desde que empezó. Bueno, pero claro, eso empieza por casualidad, como comentas, Manolo. Pero luego hay unos aciertos que vienen después. Si no, no continuarías en este mundillo, ¿no? Digamos que después... Tienes que, mira, si tú tienes uno, si tú estudias este periodismo y os enseñan, evidentemente, a redactar, a juntar las palabras, a hacer redacciones y todas estas cosas. El mundo de la astrología, pues, o el mundo del tarot, se basa, ante todo, en estudios planetarios. Por ejemplo, una bifurcación que haya en un planeta con otro, una posición que haya, un sestil, una conjunción. Todo esto te da una idea, te da una idea de lo que le puede pasar a una persona. Una persona en el momento cuando nace, cuando nace, en ese momento, por eso es importante, la fecha de nacimiento exacta, si miramos al cielo y hacemos una fotografía, esa es la carta astral. Yo he nacido el 12 de abril de 1953. En ese momento, en ese momento, Aries, el sol, estaba en el sino de Aries. Y eso me marca para toda la vida. Quieras o no, te marca. Porque yo, en mi vida, funciono como un Aries, no funciono como un acuario. Soy decidido, soy emprendedor, soy un poco desordenado. Todas estas cosas características de los Aries se dan en mi persona. Y entonces, y las cartas del tarot, evidentemente, las cartas del tarot nos mandan unos mensajes. Nos mandan a través del anagrama que representa, a través del color, a través de la numerología y a través de la posición. Haciendo la cruz celta, haciendo la cruz de Fátima, haciendo una cosa u otra, nos dan. Y después, evidentemente, también viene la intuición de la interpretación. Esta carta con esta, date cuenta que son 78 cartas. Y saberlas combinar mucho es muy difícil. Yo no sé. Yo sé una parte de ellas. Suficiente para salir del paso y para acertar las cosas más elementales. Pero tú imagínate que, en combinación de 78 cartas, mira cuántas miles de combinaciones son. ¿Entendiste? Entonces es difícil. Pero bueno, con la ayuda de la numerología, que es muy importante, con la ayuda de la astrología, que te marca. Porque lo que más marca es la astrología. Y con la ayuda de las cartas, pues evidentemente, vas acercándote al acierto. No quiero decir que acierto siempre. Si no sería un superdatado aquí. Tienes tus equivocaciones, tus fallos y tienes tus cosas. Pero bueno, muy aproximado a los aciertos, sí. Hay una cosa muy clara y muy sencilla. Y que lo sabe la gente del campo. La astrología, los astros, influyen en la vida de las personas. Bueno, el otro día me decía un amigo, un amigo que, bueno, más bien científico que creer en estas cosas. Me decía, pero ¿cómo es posible, Manuel, que una roca, porque es una roca, como la luna que está a miles de kilómetros de aquí, vaya a influir, o Marte, está a miles de kilómetros de la Tierra, vaya a influir en un ser humano? Bueno, pues evidentemente, influye. Y tú sabes por qué suben las mareas, la influencia del sol y la luna sobre el planeta. Evidentemente, porque la gente del campo, mi padre me decía, voy a plantar los acos el viernes. ¿Y por qué no vas hoy? No, porque estamos que luna menguante y si no, me salen de la Tierra. Yo era un niño, yo era un niño, y yo nací en Hortigueira, y teníamos una roca ahí delante, cerca, una roca donde íbamos a los mejillones, y a los niños pequeños, 10 y 12 años, íbamos, y decía, mamá, voy a los mejillones, no vayas hoy. ¿Por qué? Porque están menguantes, y son así pequeñitos. Vete mañana. Ah, me toca el teléfono. Vete mañana y... Vete mañana. Ya sabemos que Manolo Platas está muy solicitado, y mucha gente que quiere hacer sus preguntas, pero lo dejaremos para más tarde, ¿verdad, Manolo? La consulta después. Ahora seguimos con la entrevista. Vamos a apagar el teléfono. Y entonces me dicen, vete el viernes, que está la luna llena, ya está creciente, y está el mejillón. O sea, si las lunas, los cambios planetarios, influyen sobre estas cosas, no van a influir sobre los seres humanos. Lo saben mujeres, lo saben muy bien las mujeres cáncer. Yo, entonces. Eres cáncer, sí. Efectivamente. Y la luna me influye, Manolo. Te lo iba a decir. Lunática perdida. Y lo notas más, y lo notas más, lo nota más tu marido o tu pareja. Bueno, las cartas son un método muy utilizado, en este caso por Manolo Platas, el tarot. Entonces, ¿podemos decir que nuestro destino está marcado, de alguna manera, que ya nacemos bajo un signo que nos va a determinar nuestro futuro? Pues la verdad es que no te lo puedo decir. No te lo puedo decir por una causa muy sencilla. Yo siempre lo creí. Yo siempre creí. Mi madre me decía siempre, me decía, uno nace tal día y muere tal día y tiene el día señalado. Bueno, yo lo creí porque mi madre me lo decía. Pero si está marcado, yo no sé. Porque mira, yo siempre creí, yo siempre creí, desde siempre, yo siempre creí que el ser humano tenía libre albedrío para decidir las cosas. Yo ahora estoy aquí contigo en la tele y ahora puedo salir a tomar un café. Y tengo tres cafeterías delante, en este barrio de aquí, de la calle María. Tengo tres cafeterías. Y yo, como ser humano, puedo decir, y como libre albedrío, me voy a este, no, que me gusta más este. No, bueno, me da la gana. Voy al de la esquina que tiene más gente y hay más ambiente. Yo puedo decidir como ser humano. Entonces, ¿está destinado? Parece ser que yo tengo libre albedrío para decir, pues ahora la física cuántica dice que no. Que cuando yo voy a entrar en el bar, que había más gente, ya está. Predestinado por mí, con mucha antelación, de que iba a ir a eso. Aunque en este intervalo haya la duda. Entonces, tú dices, tú has contestado a tu pregunta. Pues no lo sé, porque yo siempre creí, ya te digo, en el libre albedrío y parece ahora que está demostrado por la ciencia, como se ha demostrado muchas más cosas, que el libre albedrío, que no existe. Que todo lo que vas a hacer está marcado por la, está marcado en tu vida, en la línea tuya de la vida. Por eso a veces vemos casos, por ejemplo, pues de un accidente, de una catástrofe y siempre escuchamos el típico testimonio de, pues justamente iba a ir ese día, pero a última hora decidí cambiar y a esa persona no le pasa nada. Digamos que tuvo en ese caso buena suerte. Porque la suerte existe, Manolo. Yo creo que sí la suerte existe. Hasta que vengan los cuánticos estos y digan que no existe. Yo creo que la suerte existe, porque es que la suerte, la suerte si no existe, tenemos que hacer que exista. ¿Se puede atraer? La suerte si no existe, querida amiga, tenemos que creer que existe, porque existe todo, existe todo en este mundo. Por ejemplo, existe el demonio. No lo sé. Hablaríamos otro día del demonio, que es un tema importante. Yo no creo en él. Bueno, usted no tiene por qué creer ni descarga de creer. Es igual. La opinión es muy personal suya. Crea o no crea. Pero existe. Claro que existe el demonio. Claro que existe la suerte. Claro que existe la mala suerte. Claro que existe gente mala y gente buena. ¿Por qué? Porque existe todo lo que afecta al sentimiento, a la sensibilidad de la persona. Todo lo que afecta a los sentimientos de una persona, todo existe. Porque si no, había que inventarlo. Ahora tú me dices, en otra palabra más de la calle, existe la suerte. ¿Cómo no va a existir la suerte? ¿Cómo no va a existir la suerte? Yo este año, yo este año jugué a la lotería de Navidad. Pues me tocaron en el décimo 440 euros. Ah, qué bien. Qué bien, estupidamente. Oye, pero por un número me podía tocar millones de presentes. ¿Entendís? O sea, tuve suerte relativa. Y hubo que jugó el paralelo y le tocó el grande y hubo que jugó del otro lado. Entonces, la suerte. Pues sí, yo creo que la suerte existe. Y te voy a decir algo. Lo he comentado antes del programa. Yo tengo un amigo que es director de aquí, de un banco, y cualquier cosa que hace, cualquier movimiento que hace, es que yo lo admiro. Lo convierte en oro. Compra un edificio, lo vuelve a vender con ganancias, compra un coche, se le estropea y le dan otro de mayor gama, le rompe el teléfono, le regalan otro, hace una... Y otra gente no es nada. Una suerte impresionante. Y después también hay otra suerte, también hay otra persona, que hay gente que no levanta cabeza. Pero no levanta cabeza, no levanta cabeza, querida amiga, porque yo cuando me levanto por las mañanas, soy muy positivo. Hoy voy a hacer, voy a hacer, ta, 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 y volviendo a lo del tiempo, yo, cuando abro la ventana en mi casa y veo que está lloviendo, para que veas que incluso los fenómenos naturales influyen, me deprimo, me agobio, y veo un día soleado y me da vida. Pero yo intento que esos días de invierno también sean días soleados y digo yo, hoy es un día positivo para mí y voy a hacer esto, 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 esto y me salen las cosas. Si me quedo dormido en el sillón y tengo frío y me duele una pierna y hoy no voy a salir y la comida ya la tengo hecha, me voy a quedar a ver gran hermano, me voy a... No, 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 no eso. La suerte también la hay que hacer frente, ser positivo, ser decidido y llamar a por ella. Tener un pensamiento positivo ayuda, ¿no? Y cuando acaba el año, sobre todo para aquellos que ha sido malo, siempre creen que, aunque como comentabas Manolo de los calendarios que no son 100% efectivos, pero bueno, parece que queremos cerrar esa puerta y abrir otra y atraer la suerte, ¿no? Sí. ¿Y qué podemos hacer? Todo el mundo dice salud, dinero y amor. Queremos tenerlo todo. No, 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 no estás equivocada. La salud pasó a tercer, desde que tenemos la seguridad social gratis, la salud pasó a tercer grado. El amor, podemos decir que a segundo, porque aún hay mucha gente que cree en el amor. Yo evidentemente no creo. Considero que el amor es una alteración de la mente, que es efímera, circunstancial. Yo no creo en el amor. ¿Entendiste? El dinero, entonces, es lo que más preocupa. Más que, evidentemente, el dinero es mágico. El dinero es esotérico, es mágico. El dinero soluciona casi todos los problemas. El trabajo. La gente le da por el trabajo como consecuencia, evidentemente, de la crisis. Como el dinero. Hay dos cosas por las que se mueve el ser humano y es el miedo, el miedo y el interés. Y el interés es el dinero, si no, no se mueve, no se movería. Y no sé cuál era tu pregunta, porque a mí se me va el ese. El tema de lo que más pedía la gente, que empieza el nuevo año y decimos salud, dinero y amor. Pero ¿cómo atraer que las cosas vayan bien? ¿Hay algún ritual que hagamos? Lo típico que se escucha de si llevar ropa de un color, que si meter el oro en la copa. ¿Todo eso es efectivo o no, Manolo? Todo es efectivo porque afate a la gente. ¿Me creemos en ello firmemente? Sí, el hecho de creer lo convierte en realidad. Hace poco, yo tuve una conversación con un amigo mío, un vecino mío, que es una persona muy religiosa. Y yo intentaba explicarle, intentaba explicarle a través de algunos libros que he leído, de algunos conocimientos de hermenéutica que tengo, algo que he aprendido en el seminario, yo hice varios cursos de exorcismos, y yo le intentaba explicar que no todo lo que creía él que era realidad. Oye, pues mira, Jesucristo fue así, yo no creo en Jesucristo, creo en Jesús de Nazaré, que es un personaje histórico, le explicaba la Biblia a mi manera, como la entendía, yo me pongo delante de la Virgen de los Dolores y le pido y vengo nuevo y curado, producto de la mente, evidentemente. La mente es la que mueve la magia, la que mueve el cariño, la que mueve el amor, la que mueve el afecto, la que mueve la enfermedad y la que mueve la sanidad. El todo está relacionado en la mente. Pero podemos hacer, antes me comentabas antes de empezar el programa que traías calcetines de rayas porque las rayas influían para tener suerte. Sinceramente, son los que puse ayer y por no cambiar los que tenía prisa. Bueno, antes me decías lo contrario, me decías que las rayas dan suerte. Ya lo sé, las rayas dan suerte porque las rayas dan suerte pero también dan suerte muchas más cosas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, te voy a comentar, las rayas dicen que dan suerte, dicen que dan suerte porque las rayas nos hacen continuar una línea recta, hacia el deseo que pedimos. Los puntos, por eso no están de moda la carolina y la herena y los lunares, no dan suerte porque es punto y final de una situación. ¿Entendiste? Pones eso y se te acaba. ¿Entendiste? Y la rayas siempre es continuidad. Por eso, uno de los rituales que hay es que el día de fin de año colocar, aparte de las prendas rocas, de las prendas rocas que el color de Marte, el color del fuego, el color de la atracción para los sentimientos y para el amor, hay que vestir siempre algo de rayas. ¿Por qué? Porque los deseos que tenemos nosotros el día de fin de año van por las rayas de la vida, lo que llevamos nosotros encima, hacia esa luz, hacia ese lugar que pedimos. Pero son rituales que funcionan. ¿Y por qué funcionan? Porque ya te digo, afectan al sentimiento de la persona. El colocar un anillo de oro en una copa y beber champán, pues dice que te va a traer el oro. Yo no lo creo. Para traer el dinero no es efectivo. Eso. Pero la gente queda más tranquila, más contenta, más relajada. Por si acaso. Y hay que tener algo. Tú dime el significado de las doce uvas, para que me den suerte de doce uvas. Pero ¿quién inventó eso de las doce uvas? ¿Entendiste? Pero ¿quién inventó eso de que un matrimonio se acaba de casar y le hay que tirar arroz? Pero ¿quién inventó? Son... Bueno, tienen un origen, ¿no? Bueno, sí, tienen un origen, pero un origen basado en que no les falte el pan. El arroz, creo que el resultado es tiro arroz para que no le falte el pan en la vida de la vida. Podría usted tirar pan. O podría usted tirar peces. Ahora se tiran también mucho pétalo de rosas y muchas flores. Porque está de moda. Dentro de poco, pues no sé, lentejas o cualquier otra cosa. O sea que todo existe y todo es efectivo mientras la gente y el ser humano lo crea. Si tienes fe en ello no hay nada que hacer. Bueno, pero hablamos de las rayas. Manolo va hoy con una camisa de cuadros y los cuadros ¿sirven para algo o lo de los cuadros no afecta? Esto es concretamente que esto es una confección de la India. Una confección de la India y no es que yo haya estado en la India, sino esto es de primar de 7 euros estas camisas que tanto gustan a la juventud. Pues los cuadros evidentemente yo no le veo ningún significado pero si quieres para jugar al ajedrez o para algo también son válidos. Pero no tiene todo, tiene significado y según como lo enfoques y según quien te lo diga. ¿Entendiste? Te lo dice un astrólogo que vayas por aquí y que vayas por aquí y ya te digo todo está en la creencia de la mente de decir esto me va bien o esto me va mal. ¿Entendiste? Me decía un amigo mío ahora cuando salía oye y te van a hacer una entrevista en la tele y vas así vestido de yo siempre ando cómodo yo no ando apretado ¿entendiste? ni de corbata porque venga a hacer una entrevista a la tele porque tenga que hablar con Mariano Racoy ¿entendiste? Un ejemplo ¿no? Yo siempre ando cómodo y es lo que le digo a la gente que la gente tiene que andar cómoda no solo en ropa en sentimientos tiene que liberarse de toda la negatividad que tenga ver todas las cosas en plan positivo es que tú hablas mucho Manolo no no pero dentro dentro de cada uno dentro de cada uno hay la esa en mi casa también hay enfermedad también hay angustia también hay tristeza también hay alegría como en todas las casas pero siempre hay que buscarle la base positiva yo cuando enfermé del corazón un médico de la clínica universitaria de Navarra me dijo lo siguiente estate tranquilo y relájate y le dije yo bueno eso me lo dices tú pero yo si salgo ahora a Navarra y llevo 200 o 200 euros en la cartera y los pierdo menudo disgusto me llevo como me voy a poner tranquilo además era amigo y lo tuteaba pero tú eres momo si pierdes 200 euros voy a estar tranquilo me llevo un disgusto que me muero y me dice no piensa en positivo piensa que bueno me robaron 300 euros o los he perdido pero había había sido peor si perdiera la documentación los 500 euros o 1000 euros que llevan además si hombre es una manera de pensar siempre se lo compara con algo peor con algo peor pero y debemos de comparar siempre algo peor peor sería por eso el anuncio de los supermercados malo será bueno pues malo será que no funcione que no funcione la cosa bueno pues malo será que el 2016 sea malo aunque bueno no puede ser para todos es cierto que hay gente con suerte como comentabas hay gente que no tiene tan buena suerte pero que a veces con pensamiento positivo nos irá mucho mejor hay que ser realista la suerte también la hay que buscar ya con la positividad la suerte hay que moverse no te van a traer nada a casa y el que piense que 2016 voy no 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 va a ser nada usted no va a ser nada si no intenta hacer nada para que sea usted tiene que moverse tiene que espabilar si tiene está estudiando tiene que estudiar si está trabajando tiene que mejorar tiene que ser usted el 2016 no le va a traer nada sino únicamente que te toque la lotería pero son casos aislados entendiste todo es una continuidad y este año es una continuidad que a nivel nacional es un año de inestabilidad totalmente en España en Europa en Siria el problema que tenemos ahora con estos terroristas jihadistas y todas estas cosas pues estamos en una etapa de inestabilidad total no se vive no se vive estable en cualquier país del mundo o en cualquier aquí en Madrid en Ferrola es muy pequeño pero Madrid o en estas ciudades grandes de Europa pues el temor al terrorismo a la inestabilidad el salir yo estuve estas navidades en Madrid y te digo estuve en el corte inglés estuve en sitios que me tenía pánico pero esta es una aglomeración de gente está el aforo completo aquí ponen un eso y nos vamos todos para para el cielo pero pensaste positivo y no pasó nada Manolo no, no es que piense positivo pero yo no pienso positivo suelo pues sí suelo ser bastante realista aquí ponen una bomba y vamos todos para México Dios mío y tal y entonces hay una inestabilidad en la gente y la gente no es feliz la gente no es feliz porque la gente la gente cuando falta el trabajo la gente cuando falta el dinero cuando llega el día 22 y ya no hay dinero y hay unas necesidades que hay que pagar la gente se gasta mucho en máquinas todo el mundo anda a WhatsApp teléfonos de una última generación si tú tienes uno yo quiero el de la manzana para comida todos estos la gente se gasta mucho en máquinas y a lo mejor poco en cosas necesarias que son entonces llega fin de mes y te encuentras con una enorme inestabilidad que te hace infeliz la falta de dinero te hace infeliz la falta de salud te hace infeliz la falta de amor te hace infeliz o sea tenemos unas tenemos unas careces que nos hacen infelices pero bueno debemos de ser realistas y decir bueno malo será pues malo será Manolo muchísimas gracias por acompañarnos por estar con nosotros en este último programa del año mañana estaremos todos con prendas rojas y con rayas para continuar por buena senda y para que nuestros deseos pues vayan también por buen camino feliz año también feliz 2016 y gracias seguimos en esta casa charlando y según son prendas rocas las prendas verdes que según dice la tradición es la esperanza que la esperanza es lo último que se pierde así de claro por cierto yo en lugar de tomar uvas por eso que cada uno tiene su tradición particular no me gustan las uvas he probado varias cosas y tomo trocitos de kiwi como es verde por la esperanza entonces es mi ritual personal ¿qué te parece? sí, sí, sí algo hay que inventar algo hay que inventar pues muchas gracias Manolo muy buenas tardes gracias a ti y a ustedes también gracias por acompañarnos en espacio abierto por estar con nosotros cada tarde y deseamos que tengan también un buen año 2016 recuerden que pueden ver este y otros programas en nuestra página web tvferror.es en nuestro canal de Youtube o también visitando nuestra página de Facebook feliz año y ¡Gracias!